Bien, continuamos con Revista 110, recordándoles que Revista 110 tiene su página, revistas110.online. Aquí además de la transmisión en vivo, usted puede ver todo lo más reciente, información nacional e internacional. Miren, no hay información importante que nosotros no cubramos. Revista 110.online, siga esta página y usted verá que estará siempre bien informado, con información de primera mano al instante de producirse. Buenos días a los que nos sintonizan ahora, buenos días doctor Jacinto. Bien, el discurso de Bolsonaro es interesante porque se puede tomar como punto de partida, no como ejemplo, como punto de partida de alguna situación, para entender alguna situación de la que están pasando en América Latina. Ese toletero dijo, las malezas van a durar muchos años. Desgraciadamente, Brasil fue pensado para el socialismo comunista, basado en pilares sostenibles, como adoctrinamiento en las universidades. Redistribución ayuda al más pobre en lugar de empleo y dignidad. Prensa comprada con fondos públicos, dinero de la corrupción para ellos y para su partido. Ganamos, acabamos con el Partido de los Trabajadores, pero yo no creo que eso sea así. Sácate ese pensamiento de la cabeza, ahora. El Partido de los Trabajadores está caída, está caído, pero está muy lejos de ser una amenaza. ¿Ya se preguntó por qué el peor candidato de un partido involucrado, hasta el cuello en corrupción, cuyos principales líderes están en la cárcel, recibió 44 millones de votos? La respuesta es simple. Conquistamos la presidencia, pero el Partido de los Trabajadores y sus tentáculos aún dominan todo lo que lleva hasta allí. La izquierda todavía tiene enorme influencia y poder. Jamás deberíamos subestimar a un grupo que ganó cuatro elecciones, pasó 13 años con acceso a reservas casi infinitas de dinero y colocó a su personal absolutamente todos los engranajes de la máquina estatal. La izquierda sigue dominando el medio académico, el medio artístico, el medio cultural, movimientos sociales a gran parte del medio político. La influencia de ellos es tan grande que me hicieron prácticamente culpable de la cuchillada que recibí. Luego de este caso, simularon faltas reacciones de mis partidarios para hacerlo pasar como bárbaros descontrolados. ¿Creen ellos perdieron ese poder solo porque no llegaron a la presidencia? Si no estuvieran ese poder, habrían ganado con un 80% de los votos. El pueblo sabía que no quería el Partido de los Trabajadores, pero la destrucción de mi imagen fue puesta en práctica por todo el sistema. Se perdieron millones de votos por cuenta de calumnias divulgadas por la izquierda con tanta intensidad que haría que Goebbels fuera un pasante. He ganado la elección para presidente, pero la máquina política de Brasil está toda podrida y comprometida. No me dejará gobernar y hacer las reformas que necesita. Sin el apoyo de ustedes será imposible. Intentaron sabotearme desde el primer día. Todos los cambios en el área económica serán anunciados por la izquierda como un intento de perjudicar a los pobres y eliminar los derechos del trabajador. Todos los cambios en el área social están anunciados como un intento de asesinar LGTBs, mujeres, negros, pobres y nordestinos. Así como la izquierda juega. Estoy recibiendo a Brasil en el peor estado que un presidente lo haya recibido. Seré criticado por mis aciertos y masacrado por mis errores. Intentaré no errar. El primer año será difícil. Es necesario tomar el poder de influencia de la izquierda y devolverlo al pueblo. El pueblo tiene que informarse por hechos y no por narraciones cuidadosamente construidas por intelectuales en universidades. Quiero volver al asunto sobre donde están instalados los enemigos y cómo desenmascararlos. No hay cómo acabar con la división en el país si no acabamos con quien nos está dividiendo. Conmemoremos la victoria fue gigantesca, pero no perdamos la noción de la realidad. Estamos recién en el principio. Óyeme, el que escribió el discurso de Bolsonaro, primero es una estrella. Sí. Hay que hacerle su reconocimiento. Eso fue... No perdió ni un detalle. Y te voy a decir una cosa, tener la visión futura de lo que va a pasar, y le escribió su gobierno, el de él y el pasado, de manera que vamos a guardar esto, porque este es un primor. No, él desde ahora dice, me van a criticar, o sea, no tiene un panorama optimista, sino que realmente se presenta en el peor de los escenarios. Lo que pasa es que ya la izquierda estaba en un solo sitio. En el caso de otros países como el nuestro, hay confluencia, coincidencia entre la izquierda y la derecha. Entonces, ese es un tipo de discurso que aquí no se puede enarbolar, porque tú tienes una izquierda que hace causa común con la derecha más extrema. Pero te quiero decir, ese como discurso es una estrella. Ahora, él pronostica su fracaso, porque no tiene todas las maquinarias necesarias para desmontar esa gran maquinaria que le dejaron montada. Y reconoce los votos, son 44 millones de votos que esa gente obtuvieron. Todavía el Estado está intacto. Así que se preparen para el desmonte. Si ganara la oposición aquí, doctor, usted sabe, a propósito de eso que dice, ¿podría usted calcular, o tendría usted por lo menos una idea aproximada de cuánto le duraría la pila al PLD fuera del poder? No, no. ¿La pila para seguir incidiendo y presionando? El problema es que la pregunta que tú te... Allá tú sabías quién era, allá nada más había tres fuerzas. Pero dime, ¿quién es la oposición aquí? Bueno. Dicen que no hay gobierno, ¿verdad? No. No, pero tú tienes oposición en el partido. La oposición dentro del mismo partido. Entonces, aquí es imposible definir. No te extrañes tú que la oposición pueda estar encabezada por Luis o por Leónel, que sea el candidato. Eso no sería nada extraño. Entonces, eso no cabe aquí absolutamente. Porque tampoco Danilo ha penetrado en las entrañas ni siquiera del gobierno de Leónel. Danilo lo que hizo fue mirar para antes y empezar a hacer cosas que le permitían hacer el partido, porque uno de sus grandes problemas es el agradecimiento con esa organización. Tú tenías que romper con ese partido y romper con Leónel. Y ellos romper y dividirse temprano. Pero mira lo diferente que son esos dos candidatos. Tú tienes, por una parte, un caballero educado, formado en el poder, con ínfulas hasta de ser un monarca. Porque cuando tú ves que él opta por un cuarto periodo sin derrota, él se crea un predestinado, una Isabel II, una cosa de esas. Entonces, un hombre sencillo, auténtico, prácticamente sin una imagen pública bonita, sino como cualquiera de nosotros, que se pone a hacer las cosas día por día. Son dos figuras totalmente diferentes. Ahora, cuando tú vayas a perseguir, tú no vas a perseguir a Leónel. Tú vas a perseguir al último que llegó del PLD. Entonces, yo creo, yo creo que ese discurso de Bolsonaro en muchos países cabe bien, pero aquí no. Por ejemplo, tú lo puedes meter en Bolivia fácil, fácil, porque hay una derecha que está echando chispa. Y aunque él ha tenido problemas con sus indios, pero no profundo. De manera que ese discurso y la situación de aquí no se parecen. No se parecen, porque la pregunta que tú hiciste, cualquier persona que llegue al poder aquí, tiene que perseguir al que estaba, para eliminarlo. Como tú, el librito. Como hombre en primera, sin A, o hay que tocar en el octavo libro. ¡Gracias!